Glorioso Nadie como tú No hay nadie como tú Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré, gritaré, gritaré Porque vuelvo a Jesús Cantaré, cantaré Puedo ser Señor Declararé Nadie como tú Glorioso Te cantamos Glorioso No gritamos Cristo te alabaré Tu nombre Saltaré Glorioso Nadie como tú No hay nadie como tú Tú reinarás Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré Gritaré, gritaré Porque vuelvo a Jesús Cantaré, cantaré Puedes ser Señor Declararé, declararé Declararé Nadie como tú Glorioso Te cantamos Glorioso No gritamos No gritamos Tu luz brillará Tu luz brillará Todos nos verán No hay nadie como tú Una vez más Tu luz brillará Todos nos verán No hay nadie como tú 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 Glorioso Te cantamos Glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre es santa E glorioso No hay nadie como tú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un lugar donde puedo estar, en su presencia me cambiará. Puedo escuchar el dulce sonar, su pueblo adorando a Cristo exaltar. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Canto la creación, la creación, alabanza daré. Todo cambió, mis penas llevo. Libre es en Cristo, su amor nos salvó. Su nombre es nombre sin igual, solo en Cristo hay libertad. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Canto la creación, alabanza daré. Canto la creación, aún más fuerte que ayer. 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 Aleluya. 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 Oh, Aleluya. 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 Canten aleluya. Aleluya, Aleluya 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 ¡Gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A gritar! Vamos a avanzar con alegría Vamos a avanzar en libertad Vamos a avanzar con alegría Vamos a avanzar en libertad Vamos, vamos a avanzar Su nombre levantar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Todos a avanzar Vamos a avanzar Eres el señor del universo Eres mi roca y mi sustento Y no me detendré Al mundo hablaré De tu amor Y tu grande sol Cristo de tu nombre Siempre compartiré Hasta abierto Fue el mundo y suje Yeah! Oh! 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 Del universo Eres mi roca Eres mi roca y mi sustento Oh! 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 Eres mi Señor, eres mi Dios Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré Eres un Señor, Dios de las naciones, lo cantaré Eres mi Dios Dios de las naciones, lo cantaré Mi Dios de las naciones No cantaré Mi Dios, mi Dios Eres un Señor, Dios de las naciones, lo cantaré Yo cantaré, yo cantaré Eres el Dios, el Dios de las naciones Lo gritaré Eres el Dios, el Dios de las naciones Lo gritaré Eres el Dios, el Dios de las naciones Lo gritaré Una vez más Eres el Dios, el Dios de las naciones No gritaré, no gritaré No gritaré Cántalo conmigo, sí, eh Y no me dejaré Al mundo hablaré De tu amor y tu retención El grito de tus nombres Siempre compartiré Hasta que todo el mundo escuche Mi voz levantaré Siempre programaré Hasta que todo el mundo escuche Hasta que todo el mundo escuche Hasta que todo el mundo escuche Aleluya Hasta que todo el mundo escuche Todo mi pasado borrado fue Cuando su mano tomó Y sanó mi corazón La muerte venció Vida eterna me dio Cuando su amor Alcanzó mi dolor Hermoso amor Eres mi rey Único Dios Te adoraré Corro a ti Corro a ti Tú eres Todo para mí Amigo Hermoso amor Con brazos abierto Con brazos abiertos Tomó Tomó mi lugar Tomó mi lugar Tomó mi dolor Hermoso amor Hermoso amor Hermoso amor Hermoso amor Eres mi rey Único Dios Único Dios Único Dios Te adoraré Tu Mass enfermedad Y el que llevo la cruz Me sostendrá Y todo eres tú En cada una de las alternativas Cuenguandğı Y todo eres tú 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 hospitals por accessories Y todo eres tú El que llevó la cruz me sostendrá Eres todo para mí Y todo eres tú No me fallarás El que llevó la cruz me sostendrá Mi todo eres tú No me fallarás No me fallarás El que llevó la cruz me sostendrá Hermoso amor eres mi Rey Único Dios te adoraré Coro a ti Tú eres todo para mí Hermoso amor eres mi Rey Único Dios te adoraré Coro a ti Tú eres todo para mí Hermoso amor Hermoso amor Hermoso amor Hermoso amor Gracias por ver el video Amo 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 Bendка Amo 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh C'mon Oh, 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 oh Oh, 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 oh Our God is great and glorious We put our trust in your name, Jesus Able to save and deliver us Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Yeah ¡Gracias por ver el video! Más y más queremos Más y más queremos Más y más, más de ti Queremos Más y más queremos Más y más queremos Más y más queremos Más y más Más y más de ti Más y más queremos 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 Más y más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!